Iguales en uno me salió igual Igual que yo Guardo así Ahí sal Listo, listo, perdón Ah, perdón Está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Pensé que era goles. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Pásate un 6 minutes ¡ zrobí esta roja otro daguede rápido, Tengo los pinches Oh Oh Shit No Que te cabe Si 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 No se murió Sin miedo de un éxito papi No me atajó Me atajó Me atajó Chabón la última Si Que puto y mierda Mio No, no, no. Oh, pensé que le iban a ver. No, que carajo dices. Un distinto es la que tiene ahí. ¿Qué mierda quieres salir ahí? No. 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 No tenía nitro. No lo llevo. No hay pk ahí. No. 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 No sabía que era. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo seguí de largo? No. 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 Cámara, ¿a dónde el orto? Ni lo vi a la autobesión de esa. Mal. Bueno. No. Bueno, Dani. A ver si se le acaba el último BB. Ahí estaba. Ah, ahí el pase. Uy, 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 uy. Igual mirá si el otro la sacaba y por no meter vos el gol. O no, o no llegaste a pegarle. No, no llegué, no llegué. No te lo cagaba. Pensé que la dejaste porque mirá si la sacaba. Jajaja. Todas van a agarrar la re puta madre. Sí. Te equivoco. Sí, lo chocaste, bro. Rompé el arco. Bien. Chabón, casi la atajaba, creo, el otro. Mirá, a lo último por no apurarme. Porque pensé que le pegabas vos. Mirá. Casi la sacaba. Puta madre. No, no. No, no. Perdón. Me chocaron a la mierda. La atacaba. Un distinto. Mirá, la tenía re para atacar. Tomás, pum. Uy, uy, a Eric también le garparon crédito. Un plano le dieron. Jajaja. 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 Hijo de... Le dieron un plano ahí de... Las Cristiano en gris. Jajaja. Feo en el plano. No. No. No tengo nitro. Nooooo. Bueno, yo creo que se jugó bien, pero... Nada, faltó... Como garran del ataque. Jajaja. Mostraba la repetición desde que como me voló la 100. Jajaja. Quería 5 puntos más para... Terminarte. Jajaja. Segundo y mirá, terminó. Le faltaban 100 y algo, hijo. Jajaja. Jajaja. No, a ti te vi, bro. Jajaja. 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 Después, bro, metes rumble? Dale. 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 Yo ya he tirado el doble salto todo No tengo no nitro Ah son lo mismo de recien Mal Por lo menos palito river estaba recien Si No 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 Les quedo asi en serio la pelota ¿Cuál es? Reboto a mi Mal Re cualca como reboto Handicap Sesa ¿Pero lo encontra? Bien Romano, le cagaste ahí Re colorido ese auto pelpeo Rosa con verde y naranja. Noo, la puta madre. Noo, mira como le pegue. Oh, perdón. Pasa nada, pasa nada. Oh, la desvié pero para atrás. Uh, que cara. Seguí la, Elik. Me haré sin hitler, me haré sin hitler. No, no. Uuuuh. No. Boludo, le pegaron re cerca al arco. Boludo, le la recambiaron encima. No, no tengo nitro. No, la tocó a lo último. Si, la tocó a lo último, el hijo de puta. Si no tenía nitro, si tenía nitro la atajaba. Lindo. Oh, el cambio que te he metido ahí. No. Menos mal, boludo. No. Oh, no. Le da levantar ahí. Bueno. Bueno, ahora, metela y le rompo todo el arco. Pase. Si. No. No, hijo, salieron. No, salieron. Al tapar, buenísimo. Uy, pero mirá ese ataque. Uy. Un pase quedó. No llegué. Está retente, el hijo de puta. Si. No. No lo tenemos ahora. No. Uy. Lo tenemos. Pumba. No. Dejado. Eh. Uh. Uh uh... Uh. Uh. en la puta las zumbas blancas son esas o si? si si ahora si tengo para comprarme un golpe en el y me toque una calcamaní y me toque una calcamaní y me toque una calcamaní estos en directo no? recién lo pudo estos en directo Dani? si ¿Cómo va a tener que jugar en serio ahora? No, la jugaba en serio, jugaba en serio ¿Por qué? Conecto el control de play y no la siga Estaba jugando con el cel el pibe Claro, con el de segas, el de segas Activa Nitro con X Con...como es? Uy, uy, uy Qué mapa de mierda No Buenas, hay otro, no tiene pinches, eh Y ahí viene Toma, puto Nooo, qué puto Carajo La trajo para ahí Si Boludo Ricky Martin No 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 hay nada No hay nada Bueno, cualquier lado Bueno Lo quiero decir con gran La re concha de su madre Oh, nice Buena Ricky Marti Que idea que hizo No 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 Llegué a romper el arco Ahí se la tenía que hacer mierda Bien Chabón Como saqué la otra Mira ahí le tenía que haber matado No Toma Toma Un nitro infinito No No Uhhh Casi se la saco Hice mierda uno Justo el que ve los pinches Capaz se la sacaba Mira Mira Estaba hablando circuit core, y se fue a la mierda Dale contesto Dani, y se fue a la mierda No, nunca le doy pelota, distinto Ni idea que hizo Algo directo no habla con la gente en campo No, yo lo dejo para que queden grabados los partidos Chau, hola, ¿hay alguien ahí? No No ¿Qué me crees? Andate a la re conche Y yo re tranqui ahí finza a ver que me estaba puteando a alguien ¿Qué dijo el chavo? ¿Qué mierda quiere decir? habla en español Si tengo ladraco No entendía nada No No, ¿quién pateó con el puño? Un distinto Un distinto Un distinto Le mandó un mensaje el chabón que me estaba mirando y dijo Un pidole como el horto, cagalos el partido Jajajajaja Que era un golazo y de la nada salió un guantazo a la mierda Y yo me que tipo, ¿qué? Un pobro No 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 Lo hemos ganado Henry Hola Hola 24, weeeey Se lo he picado eso No sé si una pa... Quiero congelar la pelota, quiero congelar la pelota Va atrás, va atrás Yo tengo que congelar más cerca de la área, o fin No, la segunda la congelé yo Uy, se empezaron a joder Hice más que gol... weeeey Nos prometí jugar, weeeey Eh, diamante guacho Diamante dos eran los dos Me ascendieron a diamante y era muy... Virgen la puso vos Mirá, diamante sos, que carajo Que grande Toda cerradas vos, boludo, mozo Soy peor en su Diamante se acabó de risa el otro Resaca Diamante jaja Se restalló El tricomillo No hiciste una... no No hiciste un choto, creo que vos sos Bueno Diamante en Rumble, ¿sacaste? Si... Ah, no, no No saqué... no ranqué en ranqué antes Gracias Vale, igual ahora tenés que ganar como banda de partidas, ¿no? Para asegurar el premio Como nos salvamos a de este la bolada esta Como la... Como la... Jajajajajaja Cierto que hay poderes aca así... Clashes que estamos haciendo una O sea, no hay poderes... ¡No! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me la levantó! ¡No llegué! ¡Ahorita! Pensé que llegaba yo primero, mira. ¡Uh! ¡El Mantis! Tenía, ¿no? ¡Ah, atrás sí! ¡Esa rueda enorme de atrás! ¡Vuelve! ¡Cale! ¡Bien! Ah, Yankee, cuando transmitís así, eh... ¿La gente también te puede ver en la plataforma de PlayStation, no? Sí. Ah, porque yo el otro día me puse a ver Depredador y no sabía si tenías que transmitir en otro lado o qué. Pues me puse a ver a un chabón que jugaba del aroma del orto de Japón, creo que era. ¿Y esta buena la jugó? Más o menos, sí. No lo entendí mucho porque el chabón, obviamente, hablaba en japonés. Pero oí el gameplay, ¿viste? De cómo es y... sí. Es onda DVD, pero tipo en la selva. ¿Está bueno todas las skins que hay para Predador? Tipo... Viernes 13, ¿viste? Sí. ¿Que compras con puntos? Ah, sí. Sí, sí. Eso sí está. ¡No! ¡No! Si tenés la atácora. Mira. ¿Qué hacía ahí? Metido en el arco. Por ahí para comprar de oferta está bueno. En el Play Wars. Mal, pero mete en el otro juego del mismo estilo. ¿Qué lástima es que vos no metés viernes 13? Che, eh... Mal. Lo que pasa es que hay un quilombo de licencia, ¿viste? Entonces... ...hata con el mismo viernes 13 el Friday, ¿viste? Que tuvieron que dejar de hacerlo, dejar de actualizarlo por el tema de derechos. ¿Vos tú no sabías eso? Eh... Porque... ...el dueño de Friday no tenía el de los derechos. ¿Un distinto? Y se la rehizo el juego. Es como... ¿Qué carasco? Mal. Entonces el dueño de los derechos le hizo un juicio. Le hizo un juicio y... ...lo ganó. Y el Friday le tuvo que pagar. Y ahí... ...con la condición de que... ...el juego... ...no se pueda actualizar más. O sea... ...hasta ahí quedó. Nooo... Un distinto. No hay mal contenido... ...pa' nada. Podía ser muy bueno ese juego. Tenía buena pinta. Vení para acá a la concha de tu Madrid. No. Nooo... Era buenísima la que estaba tirando. Porro de mierda... ...del puño. Oh, andá. Ojalá. Nooo... Nooo... ...me pegaron a la mierda. ...me pegaron a la mierda. ...me pegaron a la mierda. Nooo... Tuyo, bro. Uuuu... ...que juego de puta... ...que juego justo. Mucho... ...cuánto. Cuánto. ...tencionar... ...cuánto. Se dañante Mira Con el niter Una vez salió Hola, bien Vamos a ver 9 puntos Me dio una vez De lejos Los pichulatoros se llamaban Tienes que volver al mercado de rocket Yankee Yen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noooo! Ah, pensé que era otro. ¿Por qué no quedó tan vacío? No. Corre guachito. No, te cambiaron. Tiene todo el hijo de puta, mirá. Ah, el hijo de puta. Ah, bien. Sí, bien. El hijo de puta, boludo. No, ahí se te soltó. Qué carajo. Ahí, mal, sí. Porque frenaste, ¿no? No, no. No. Solo le salto por eso me ha terminado el tiempo. Me siguen dando nitro de mierda infinito. Me lo dieron como cinco veces ya ha seguido, boludo. Poder, poronga. ¿No tienen otro para mí? Pucha de su madre. No, me volaron a la mierda. Pucha de su madre. ¿En serio? Es un hijo de puta. Mira, ahí se veía así. ¿Sos? Un. 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 Se la congele, se la congele Te estaba re duro, ah te estabas acomodando por eso ya me parecía Por eso como no puedo hacer nada la congele pero no le he cenado Equipo del orto, el otro Ahora voy a entrar en el perfil de todos, a ver si tienen una cuenta de facebook vinculada Colazo, bien, faltan 3 mas, a ver podemos Dejemos de meter 1 cada 20 segundos, menos, 18 Easy Uy uy no me tenes ya cada 18 segundos Porque somos unos laps Ni fanático del NRG era ese, tenía todo, la rueda, la calcomanía, el banner La culpa de la cancha de mierda lo tocó, fijo Y los poderes de mierda que nos tocan, el puño me tocaron 800 veces Si No, ahora agradece, a mi me tengo la del nitro nomás No, que barro Toma, la mierda, la saqué Chau Creo que tengo 150 Bueno 144 de la puta No No Acá Vete que se retiraron Chuty, Skane, asesino Trueno ¿Ostras? Se retiraron? Pero de que desa No mira Replik descendió Vuelve de repli que está siempre peleando ahí, quiere 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 y no puede no llega Preguntas son equipo dice No sé a quién le preguntó el pibes, distinto ¿Qué cosa? No, uno ahí que vos le dijiste lo guardeaste, ¿no? ¿Dijo algo? Si, si, te pregunto son equipo ¿Qué carajo te importa? Fil de mierda Fil de mierda Esta cancha la rompemos, eh La última vez que dijiste eso fue hoy cuando dijiste lo De los partidos Nos pasamos de Fortnite a Roque dijiste, vamos a Roque que en ese vamos a ganar Click click, no ganamos ni un puto partido Las cosas ahora van a ser diferentes Nooo Las cosas diferentes ramos metiéndolo es una roca espustawardり Las cosas diferentes ramos metiendo un gol jajaja jajajaja cobrando un cachete estoy sirviéndome algo para tomar no es distinto igual es rapido no no les pego al que estaba en el medio jajaja 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 Tiene mi gol, gil. Tiene mi gol. Ya estoy eh. Quería servir coca. Ufff Si Pasa de que ahora voy a fumar y si no empiezo a toser como un desgraciado boludo y me muero. Uy bien. Uy una esta F de ellos eh. Estaba. Vos no me van a dar un puto poder, la reconcha de la madre. Rompele el arco. No, mira boludo me congelaron la pelota que hijos de puto. Yo la habia pateado a la shit. Toma, bochazo. No. No. En el palo se la di. Uh, en esa. Mmm, concha de tu madre. Dale, justo me van a dar el litro infinito. Uh. 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 No se que me empujo, pero bien ahi. No se que me empujo, pero bien ahi. Bien. Ah, no puedo hacerlo en media vuelta. No. No, mira en el palo. No te creo boludo. No, alto. ¿Dónde se frena tanto? No te creo boludo. What the fuck? Mira. Vale, doble. Vale. No. 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 Lo que si iba a ser diferente. Jajaja. Jajaja. La puta que me lo pario. Eh, ja. No No La reventé La reventé La reventé Bien Cabón Ah, un distinto Boludo, dale Mirá Voló ahí la enganchón del puto ahí detrás y se metió como que diciendo, hola, si, permiso, que tal, mirá anda a la mierda, me re choco boludo, yo quedé tipo, ¿qué? no entendía nada no se le prendió la pelota, nada me voló la mierda con el tomado, ¿qué carajo? el único gol que pudimos meter es un gol de mierda hecho por los otros que vergas eso no entiendo, ni empezó el partido y explotaron, la otra vez pasó lo mismo quedan menos de 10 segundos, te habilitan el poder apenas arrancás y si te toca teletransportación podés teletransportar antes de que empiece el partido, porque ya tenés el poder habilitado yo ya podía tirar los pinches antes de arrancar un diamante 3 nos tocó, dale, cualga es que yankee es diamante por eso pero yo soy platino 2 y a diamante 3 boludo, ahí como la normal si querés un poco nos rompieron el as en los dos bueno, nos fue mejor al principio en normal, me parece pero después ya fuimos perdiendo cuando eric tiró la de joder ahora vamos a ganar un distinto la reputa madre no pudimos ganar un puto partido que carajo venden un celular con tapita un sony ericsson movistar recontragastado mal 1200 pesos un celular sony ericsson z300a o es con botoncitos y esos de tapita todavía que onda 1200 mangos por eso no es la mierda en donde? en face? mercado libre distinto pusieron torto ahora? no? ah rojo no, en esta la rompemos ahora esta es normal, la rompemos 6-0 flashback ya llego destino final uuuh destino final nunca vas a sacar un peli se trata lo es eso ну carajo No Bien Ah, pero chocó el puto Dp es re fuerte No No, me levantó Mal No Dp es sin un ataque Joder, es mal Creo que le iba a pegar al arreglo No 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 Tengo nitro No Lo saqué como pude porque no tenía nitro también Pase Bien No 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 Que Hijo De puta El gol que mete ahí re tranquilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No. Bien. 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 No, 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 no. No, aparecía gol. Bien el gol. Golajo. Hoy no era yankee que salía el El... Battle Royale de... De Ubisoft El 18 creo que salió Hoy leí que decía el 12 Cualquiera tiró esa página de mierda Vale, yo pensé que era el 11 Mándete Buenísimo Vamos a ver quiénes están trending El 13 ¡Un 20 ¡A ´ ¡Un 20 ¡ hospitals! ¡ Sofía gate No se conectó y se fue, que carajo. Que carajo mal. Pa, a mi no me llego ni a hablar nada. No, a mi tampoco, tiró se conectó y se fue. Ah, por ahí escribió al Whatsapp. Yo lo puse acá. Ah, puede ser. No tengo el teléfono, pero no. Bien. Te fijabas, Ani, si escribió. Ah, sí está. Hyperscape se llamaba? Sí. Hyperscape. Ah, sí. Ya salió. ¿Cómo que salió? Hay gente escribiéndose, eh. Ya la pongo a bajar en golpe. Pero me parece que está disponible en PC nomás. En consola también. Decían que en consola también, pero se ve que salió en PC, tal vez. Ahora la pongo a bajar. No importa nada. Hoy me fijé a la tarde y no había nada por eso. Raro. Ah. No. Ah, bueno. Ah no. ¿Qué dice? Jajaja. Qué dicen? Se complained. Men. No. Bien, gol mi. Nooo, nooo, nooo. hijo de... ... Fíjate, la toquea al final, gol. Un gran... Jajaja. Pero la volví a tocar yo después, ¿qué onda ahí? No, no, pero yo estaba justo ahí adentro del arco. Y tocó. Y entró. Me agarcaste rollo. Pase. ¿Qué onda? No sé si te estás cargando el audio de los chicos, todavía no te escuchan. No, ahí debe estar cargando todavía. Primero necesitarías conectado a vos y después nos conectarán a nosotros. Ahí está, ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Yo me metí antes re confí en el grupo, boludo, porque pensé que estaban ustedes dos solos. Después vi que estaban con alguien más y dije, capaz están re tranquilos ahí sacándome el cuero. Está re cualquiera. Sí, yo llegué a ver que apenas entraste y apareció tu nombre, se conectó y apareció de vuelta, se desconectó. Y yo dije, qué carajo. Y le mandé un mensaje a Dani por privado y le puse conectando a otro lado. No, yo tenía el celular cargando, a ver qué escribiste. Sí, yo también tenía. Ah, joya. No, no, flasheé que no estábamos, pero después dije, a ver, me fijo y ya. Estábamos ahí en competitivo. ¿Metemos Rocket o no? Dale, dale. El modo de ese caos. En todo caso. Yo igual juego hasta las 3. Y me voy a ver. Sí, yo también no le doy hasta muy tarde. No, no salió todavía hyperscape para por ahí. Ah, para PC sí. Y para coso. Sí, sí. Hay gente streameando en Twitch. Pero no salió para Play. No, lo busqué en la biblioteca que no está. No tiene nota. No, hija de puta. A ver lo que se ve. Me pareció medio raro igual, los personajes. Me pareció como un Valoran, medio que los Duties, medio que... Encima te pone la muerte como el Quake, viste. Como el... El Orbe, también. Aparecés como un fantasma si te matan, ¿no? Manda... Yankee. Eh... Le invitamos a Jay. Ya estoy, ya estoy. Si yo estoy en... ¿No lo ves? Le invitamos a Jay, chicos, para que siga saliendo el duro. No, no. No, no. Porque yo estaba en el... Estoy en la tienda, estoy viendo si salió el juego. Fue bien, eh. No acabé. Alguna me cree, wey, wey, wey. Alguna me cree, wey, wey, wey. El viejo es... Yankee? Si, si, si. Ah, si. No sabía. No, es mi... Otra cuenta, viste, porque... ¿Cómo era? Para jugar con los mancos de Dani y... Ya, wey, wey. Porque pasa que soy Grand Champion en la otra vez de Nene. Me mata Erick con el auto... Con el auto de Rocky Bullwinkle. Jajajaja. Jajajaja. Se afronta a las dos y media de la mañana, eh. Mal. Se afronta la muchachada. Si, se afronta la muchachada, mal. Uh. Te trae una señal el... El autito, boludo, con los cuernos, wey. Jajajaja. Jajajaja. ¿Qué hace el auto de Will Smith, boludo? Jajajaja. Jajajaja. ¿Por qué el de Will Smith? Porque... Salió en la noticia, viste, que la... La mujer lo cago. ¿No? ¿En serio? Si, si. Hay memes por todos lados, chabón. Dice... Viste el meme de 6 legendas. Lo cago por... Con un amigo del hijo, boludo. Nooooo. Malardo. Que mierda. Encima que se sepa todo así tan público, boludo. Si, banda de memes, ay por... Nooo. Qué paja, boludo. Jajajaja. Ahí está bien, coludo. Jajajaja. No, no. No, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Hola Mato a Eric Arrepido ahí, re triste Soldado caído Lado vuelta estaba en el arco, que carajo Y dejaste de hablar y te empezaste a desconectar de todo el lado, poco a poco Si me re habia ido la luz Nosotros reputeandote, dale Eric, la concha de tu madre ataca el chon Sabes que, te juro que me re imagino que fue asi eh, te la re creo si me decí que fue asi Porque yo flashe que te habia pasado algo medio de 420 Igual, igual Estaba muy 420, por eso la pasé re feo, no se corto la luz, despues le estaba contando a Dani Que la pasé re turbio Se la sacaron de adentro Se la sacaron de adentro Dani pasa con el conito de fiesta Bien Se la sacaron de adentro Que feo de la tuve Uff se le fue uno a ellos Ah porque es como casual esto Si Si Si, si, ya te... No 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 Retraidor Yo Jay estaba jugando re tranqui, viste Y de la nada se fue la luz y me pegaba el to' cagase Porque le decía a Dani, no ves nada y no ves que veia No La levantaron No veia luz de la calle Osea no entraba ningún tipo de luz y no tenia el celular cerca Entonces estaba Era una caja mi casa Entonces estaba buscando, tanteando y no veia nada Pero nada eh No tenia nada que emitir la luz cerca Y se corto en toda la cuadra Asi que no pedia ni abrir la ventana para que entre luz Nada Un choque con nadie en el aire Un choque con nadie Un lasvega Oye Richard Un dopo Un dopo Cuando la vuelve entre los cabrones de ahí De la vuelta Llorida Y lo sacan 6. LOL Si Sí, sí, ese. ¡No! Me he desacordado, ¿sabés qué, Dani, al capítulo ese de Community? Viste que uno empezó a entrar raro. Muy bien. Mal, sí, sí. El único capítulo que había visto. Encima cualquier situación se desacordaba de ese... Me desacordaba de eso, man. No, el que vi anoche, bro, fue el del Paintball 2. Me estallé. En la segunda batalla de Paintball. Buenísimo. Y es el que es tipo lejano a este, ¿no? Sí, es muy bueno. Buenísimo. El chino ha sido... Vos la viste, Yankee, también. Sí, sí, sí. El chino... ¡Hola! El chino, Willy. Profesor de español y chino. Impresionante. Señor Chang. Boludo, el otro día me compró un chabón, te iba a mandar, Dani. Viste, por Mercado Libre, ahora como que la gente está poniendo la foto de perfil. Sí. Y bueno, nada, el nombre siempre sale, pero... Había uno que... No. Había uno que se llamaba Carlos Chang y tenía una cara tipo... Señor Chang. Iba a mandar la foto, boludo, porque era muy parecido. Vino a la Argentina, el chabón. Se quedó. A dar clases. Bueno. Y... No sé por qué temporada van, boludo, pero... Hay una secuencia en la temporada 3 que es muy buena. Yankee creo que la vio... No, no, yo no sabía todavía. Yo la vi toda, pero se van, no sé mucho... Me acuerdo un par de capítulos. Viste cuando... Ah, bueno, no quiero decir para no cagarlo a Dani, pero igual tampoco es... No, no, igual a mí no... Creo que igual a Eric por ahí le jode. No de spoilers. A mí no... No, no, si querés contarlo. Igual no llegué. Voy por la segunda temporada. No, contalo, contalo. Al chabón. Al chabón lo hace en jefe de seguridad del... Ah, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Le hay una linterna. Ya pasé varios capítulos. Sí, sí. Muy buena. Bueno, viste Dani, la linterna que tiene es la misma que tengo acá. Viste que te había mandado fotos. Te dije una linterna de policía es la misma que le dan al chabón. Creo que le mandaste a Shanky la linterna. Dejá que te lo pongo al lado porque te hablo así lo comparo. Y yo... ¿Qué fue eso? ¿Qué le falta con la linterna? ¿Cómo le gusta el chabón? Vale, empezó a pasar foto de linterna. ¿Pero empezó a matar el pack de la linterna ahora? No, porque tiene 25 lumens más que cualquier linterna común. Y ya está... ¡Fraga gran Eriks! ¡Fraga gran Eriks! ¡Ay, todo vendedor! ¡4K de LEDs! ¿Que carajo eres? La conseguí la... Entra de contrabando acá porque no se pueden... Quema... La luz es tan fuerte que quema la piel tipo latinoamericana si no crees. la tuve que comprar en facebook market uy perdón eric estas jugando al twisted metal, me llevo puesto ahi de una era yo que era el nuevo battle royale de rocket league nooo ese board entró y se fue como 20 veces ya si, entró como 4 veces el chabón y se fue a la mierda y entra a ver que pasa pobre, quería jugar un partido caos el chabón y entraba al 4 a 0 no? era? que no? no, 4 a 2 empezó a arrancar el 3 a 0 y así no boludo, saqué el plano de la linterna yankee si, arre el sombrero y al final boludo no la tenías a mano la linterna? uy, si, cuando se le cortaba el 8 no, no tenía mal no, no no tenía re no, no tenía pira para la izquierda la tenías muy mal para defensa pro forma blanca la tenías ahí, afilada la linterna no, la llevo en la moto por si tengo que arrancarle el espejito a la vieja matarlo el linternazo esa secuencia que contaste la otra vez más la puta mató a una vieja con una linterna un linter un tipo está arrestado en el barrio de Valvanera por arrancarle el espejito a una vieja a matar los linternazos e ir a buscar a un chico de 15 años con una katana Ronde de asesinatos salvajes en Capital Federal Eh, no sé quién es, yo no sé Eric está en el partido todavía Ahí estoy saliendo Casi en el partido Les contaba nuestras estrategias No chicos, ustedes tienen que entender Que mierda hacía el partido Al final entonces el Rocket Pass cuando termina Termina Ponsa en Agosto Acá me dice Agosto 31, fíjate Rocket Pass Viste que dice Marzo 25, Agosto 31 Me parece Ojalá que no, igual que el tipo que te avisen y que salgan antes, ojalá Que agradense ¿Qué estamos kitchenos Había que le dieu Pfff Viste que le dieu Trênbería ¡Holazo! ¡Tú hice el boy! ¡Buena! ¡Siii! ¡Uy! ¡Ya se cantea! ¡Puedes esperar! ¡Tres horitos después! ¡8 a 1! Ah, vos te perdiste recién, Jake Cuando tiré... vamos a rumble También, que aquí ahora rompemos, no sé qué cosa Como hoy... nos rompió en todos los partidos ¡Granme! De los creadores, ¡ah, facilita! Me recuerda al capítulo de Community Donde había dado una mano ¡Uf! ¡oh! ¡Everjard! ¡Uf! ¡Peroverjad! ¡Everjard! 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 Te vi, Erick, como la rogaste en el entrenamiento ¡Ja ja 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 ja! Te lo corrian en el lugar Bien. Bien, buenísimo. Vale. Cuaron de BD hoy. Si, mando. Me agarraste a katanazo con alguien. No, no, hoy estoy tranquilo, hoy estoy pasivo. Hoy está pasivo, está poniendo. Te activo y pasivo al tipo. No estoy haciendo nada, boludo. No estoy con la casa. El tonto de Eric es todo muy bifarro. Como una... Como un teaser, viste. Cuando te electrocuta, viste. Si, malo. Y después cuando arranca, tipo... Che, Eric, tenés una picana de motor, boludo. Mal, la taza. Uy, reacción. Estaba creciendo el tipo. Si. Un golazo. Un golazo. Se lo metía en el control. Había que asegurar. Mal. No sirve, no sirve. Reacción de vos, para. El tipo que se quedaba dando vueltas en el partido y se desconectó hasta de la luz Eran 4 anteriores de 12 años, aprendimos a jugar el juego y Erick me dejó en el favor Lo abrí Ah, ¿vos JLo viste jugar al hijo de Carmen Barbieri a este juego? Es un error No, ¿Posta? Santiago Gal juega ahora todo Hace mucho porque supuestamente es gamer, no sé qué Y tiene un programa Onda sin nivel X Y jugó Onda con Daddy Urieva y otros más Y me estallé porque él tenía bien la cámara de seguimiento del balón Y los otros tenían desactivado la cámara y cuando no ve la pelota una jet Y no entendés de qué carajo tratan el juego O sea, vos te dan el control y te dan con la cámara mal puesta La que no enfoca la cámara Los chabones pensaban, no sabían dónde carajo estaba la pelota Y el otro con la cámara de seguimiento obviamente decía No, no, tienen que seguir la pelota, eh, obvio Quebrándome en el stream de Dany Final e' escapa' Final e' esperado Final inesperado pedazo y el Eric vomitando el tiktok ese lo vieron del gorrito que esta en el boliche y a ese tipo con el dedito no, creo que no uy boludo es buenisimo vos tampoco yankee lo viste el que se vomita encima si ese hace una señas como que esta todo bien y despues como lo filma tipo es como que lo esta filmando un amigo estamos re de fiesta lo filman al chobon tiradito ya con una cara medio rara de hecho de mierda filman a otro que sonria de la camara y la camara vuelve el chobon esta vomitando y tiktok vuelve a tirar dedito como no esta todo bien y sigue uff no me das uuuu a ver uff al final inesperado el hipo mismo uff 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 asisten saliendo pedido el pib uff chile pasó al arco ¡No! ¡No me pasé! ¡Gracias, Juanes! ¡No! ¿Qué le pasaba a Erick? Sin nitro, bol*** Juguemos como jugaba el Daddy Brieva y cosas con la cámara Con la cámara Me mató porque aparte Me mató porque aparte me imaginaba Santiago Gual diciéndole a los otros Reacciones bobo Sí, algo así Y obviamente los otros tienen la cámara Mal puesta y no saben Que se cambia con un botón El otro jugaba re tranqui Con la cámara esa de seguimiento Encima no saltaban Solo manejaban Onda un tantito chocado Juego del carrero Sí Pero es que sí, bol*** Vos pensás que ni bien Olvidate, sí, sí Me puse modo Juego Ahí estaba tratando de jugar modo Cosa como el programa Mira No tenía el X para saltar Que grande Que grande Lo hiciste la misma del otro día Voy a hacerle el modo NFL Mal Bloquearía a este jugador Encima hacen que tira data del juego Y tira cualquier fruta Tira el fútbol Y autos que juegan al fútbol Volar así nada Pero... ¿De cuándo? Que la rebacha Buenas de clave, bol*** Los homosexsani Viergos Ahí te lo busco Ehm... ¿Tomo se llamaba este pib? Val, no? Si Es del anterior año, creo Hace dos años Pero... Ah, me ofrece tanto Ah, me ofrece tanto Si nos pasamos para arriba, aguanta Dani, faltamos Ah, ok Encima en un capítulo invitó a la novia y jugaron Joss Dance ¿Cómo se hace un programa todo de Joss? Un distinto, es como nivel X y... No, si, si, yo me estallé, si, si, yo vi todos Para cagarme de risa Me tatué el lobo también Mal No, no posto, me vi toda la temporada para estallarme y ver los comentarios que los re bardean en YouTube Me encanta que ahora todos quieren ser streamers, ¿viste? Si Vale Yo escucho últimos cartuchos de un programa de radio que está Miguel Granados El chabón ahora streamea a NBA, creo Va al arco, va al arco, va al arco No Ah, que ahora juega... un piso Juega a NBA y ahora está jugando a Last of Us No es cierto No Nada, el chabón parece como que juega siempre, pero... Si Uhhh No Igual a mí no me cae mucho el nivel o nada No Yo vi el programa ese de radio de la piba esta ¿Cuál? Que un día la viste, la piba esta de la radio Ah, si, Malena La reconocida, esa Malena Vi justo el capítulo de ese pibe, que estuvo en la radio ¿Migue o Martín Garabal? Porque creo que Migue no sé si estuvo en... Es el que es fanático de... De Toy Story, el pibito ese El hijo de... Ah, el hijo, si Ah, vos hablabas de otro? No, no, yo hablaba de él Pero porque la... Uhhh, que periós, la paro ¿Son los mismos o no? Si, si, creo que si Pero aprendieron a jugar Ahora la vamos a hacer Jajaja No, no hay El... 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 El motor de Eric, boludo Nooo Nooo Ah, el de la voz Del chabón El motor del otro No, por favor, es este Ah, ese le pusiste Oye, Eric Estaba diciéndolo, no, me mata que el nuevo Nitro de cono de fiesta Le sacó toda la feria del juego Re que nunca fue serio Buena que ha sido No, un re quilombo Voy a tratar de jugar Sin la cámara De balón De balón Mal Sin el X Sin nitro Uy De brieva de él Modo Modo ultra realista De brieva Fuck Simulación Sin X Sin nitro Wacket League Wacket League modo de simulación Y sin la cámara Fue bien Si, pero cuando el choco No se rompe la autopsia Jajaja Aparte de adi brieva jugando a la play Rapuncio Jajajaja Cuatro Era un golazo Una salida esa Eric se quedó en el arco Jajaja Jajaja Eric está en fase 3 Jajaja Jajaja Un nitro que no existe Jajajaja Jajajaja Terran nitro El de la primerión Jajajaja Con el R2 nada más jugando y con frenos de mano Y todos me chocaban como si fuera un teatro de mierda Faltaba Eric Bueno? Hola a todos Estoy tan muteado Eric eh? No, no estoy 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 eh? Estaba durmiendo No, estaba escuchando boludo del carajo Estaba pañiéndole tiras a la linterna Nada me estaba riendo de lo que decían boludo Te arrey para adentro boludo en ese cuchillo Eh, yo creo que estaba jugando apologize Siiii ¿Jugó al Raimo? Me lo imagino jugando tipo... ...en... ...Casa del Terrorista. Sí, jugó eso en la puta madre. Tenés que verlo. Y se hacía el groso porque el otro no entendía una mierda el otro tipo. No entendía una gente que iba al juego, nada. Mata que aparte ¿Por qué invita a esa gente de la tele vieja? Hacen el programa corte para la persona que mire intruso, boludo. Mirta Legrán jugando GTA 5. Mirta Legrán Mirta Legrán jugando al Death by Daylight. Mirta Legrán jugando Fortnite. Llegamos ahora en dúos con Fortnite. Con Mirta Legrán. Si nadie me esperaba. No. Siempre era eso. Qué mierda dice. Siempre era el mismo final en el... ... Se le trae el el Fork Racer. ¿Se le trae el Fork Racer? ¿Qué onda? Se encontró la vacuna para el COVID y nosotros estallando como de risa Erick. ¿Qué es eso tío? No, no. Dijo que salió el trailer de Far Cry 6 pero todo, nadie... Dijo, nadie nos estábamos estallando. No, no. Me salió Hex Fade. ¿Qué es esto? Ah, un rastro. Ay, qué hijo de puta. No, por un punto saliste arriba mío. Lacra, inmunda. Vale. Vale. Bueno gente, me tomo el pal. Dale. Abrazo. Abrazo mucho. Abrazo mucho. ¿Quieren meter una de Fort antes? O... eh... en horas no? Si, 9 horas. Dale, si tengo 100 puntos al menos compro una rueda más. Dale, dale. ¿Quién es el que manda? Yo. Eh, vos. Hijo de puta, boludo, Felico Balos jugando. Competitivo, Rumble, ¿no? Y después normal, si quieres. Uh, este es el de Rainbow Six, la puta madre. Ahí te lo dejo para un día que puedas verlo. Boludo, las naranjas y las amarillas son iguales, estas ruedas. ¿Cómo, cómo? ZRO, que es aquí, esta... Veo, aquí hay un naranjas. La tiguría va. Es muy distinto el chavo. Encima me fumé todas las temporadas yo, para cagarme risa, feo. Pero es medio como... hacer un video tipo... De juego al FIFA a mi abuelo y le meto 8. Sí, sí. Mal, un hijo de puta. O sea, hasta él seguramente ni sabía que con un botón se cambia la cámara. Pero el forro le dejó la cámara esa a ellos y él se puso la de la pelota. ¿Qué carajo? ¿Sospiro que están jugando? Miguel. Miguel, la asistencia entiendo. Sí. No. Es muy difícil hacer este gol. Encontrar. Imaginaba que mañana subía un video feo o algo. Me enfrento a la cámara fantasma de Fortnite. El barco fantasma. No, la cámara te acordás. La cámara embrujada. No, la del otra vez, sí. Gracias, no se grabó. Lo iba a hacer, lo de Dross. Encima había encontrado el audio con Eric perfecto que quedaba re bien Dross hablando de que... Las imágenes que vamos a ver ahora... Iba a poner en modo lento. No, mirá que hijo de puta, boludo. Uy, todavía no saqué yo creo el gol ese. ¿Ustedes? El blanco tampoco. Va, creo que es blanco ese. No, el blanco no. Sí. No, blanco no, el negro. Sí, ese lo saqué tampoco. No. No, no, no. La había agarrado medio como loco. Correte. Ah, era el arquero de ellos. Me quedaron de las fotos. Se chocó a la mierda, Erick Che, soy yo o nuestras piñas nos están andando Nooo, se la corrí yo solo, la concha de la lora Igual la atajaba, la atajaba Bien Qué carajo Mal, qué mierda pasó Uh, buenísima Si No, la desvié yo Uh, era buenísima Me chocó en la trompa del auto Sacala, bien No, no tiene pinches Lo saqué, lo saqué Ponemos cualquiera, le pegué la piña Madre, no se le sale más La parte ni siquiera es que lo aleja, nada, y es que lo agarré en el aire, eh Buenísima Bien Bien Otra vez boludo, le tiré la sopa para la pelota y no la agarra Hace perder el poder boludo y ni le llega a... Ay, perdón, no se tiempo ahí Pasa nada, pasa nada Uuuh Nos re cagamos, yo lo pateé la mierda Menos mal Pasa nada, alto paso, tira esto Tengo pinches, eh No, la puta que lo parió Cuidado bro, tengo uno con pinches Uy, hijo de puta Bien, se lo saqué, no? Bien, bien, bien Bien, bro Bien, que grande Te ayudo Chocalo Te ayudo Bien, guacho, bien, guacho Bien, bien, bien Bien asegurármela Bien Bien, cuidándola ahí hasta el final bro Buenísima, salió No, no, yo no fui, me parece, eh Porque yo apreté R1 el poder y enganché la pelota Futura Casi大家 ICHO Y justo se la vi al auto ese Ay perdón bro Venía con la cámara ya Bien ¡No! ¡Bien! Aquí la congelo esa ¡Oh tengo más nitro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué ruedas de mierda! Ahora te da de a 12 de lobo, no llegás más Más ¿Qué me mandaste acá bro? Si, si Si vas a tiempo extra te pueden llegar a dar como 20 Depende del tiempo La verdad que no hacíamos que seguir jugando sin meternos goles hasta los 4 minutos Si Pero mucha gente se copaba Ok ¿Fue de la cara? O, ¿Vale? ¿Lo es lo que? ¡El desayuno! ¡Seguro! ahora cae uno con vinches nooo uuuh, caso cualquiera igual boludo que lo enchoquea a ti me da no la pelota siguió la misma trayectoria mal lo explotaste al auto solo y la pelota ahí vale no wow no yo también que mierda es rd o que sería mal no, ni idea no tengo ni idea jajaja bueno, todo o pinches no te puedo creer brazo vay como me pase a cabo nitro full no? te mandaron la pellizqué si la pellizqué vay 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 ¿Qué es lo que pasa? voy voy A vos los dejé de escuchar, que carajo, como antes Yo estaba re callado Yo también estaba callado No, porque antes con Yankee pasó lo mismo Pero en realidad sí se trabó No, acá vi la nano, se quedaron todos callados Sí, sí, estábamos todos re concentrados Es que no se escuchaba como nada, nada, ni un ruido Para darte cuenta si andaba el out Por eso pensé No, no, si nos quedamos totalmente en silencio ¡No! ¡No! ¡Qué porro! Toma Ahí está Como los que hacía antes ¡No! 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 ¡Qué al orto que tienen, boludo! Sí Noooo ¡Noooo! Nooooo Noook No sauque ¿Qué hicieron eso boludo? Andá a cagar Vos ibas con el imán no? Si si Y yo encima entré con vos y tiré la sopapa también Estaban dentro del arco y el chaval la sacó No las penales, puta madre no No te puedo creer Justo la cosa Cuando me dieron la bota Me voy a hacer patear el de arriba encima Pelotudo en medio de patear el de abajo Uy buenísimo Andá la mierda Un segundo Y hacen gol Mira y ahí rebotó Uy 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 Se vio otra cosa No pero vos también estabas Healing involucrado en la jugada No te vayas Pero yo estaba abajo Te vayas ahí con todo el arco Vea el poder de mierda que me dan boludo Vea el poder de mierda que me dan boludo Pua todo me dieron boludo No saqué una sola sopapa yo, bol*** Ni una sopapa ni una piña, bol***, en toda la partida No... Mal, a mi piña no me dio... Pinche me dio una vez Y después me dio todo tornado y teletransportación Y nitro infinito, bol*** Ah, no, nitro no me dio tampoco, pero me dio poderes de mierda mal Me van dando un toque, bro, que voy al baño Y vengo Uiii, se viene Finita inesperada Liberar a la vista Reducing the Kraken Eh, no aguantar, un toquecito metemos el último y ya cortamos Mal, de verdad Va yo, para ver que eres Si, avanto, dale, dale Uh, trece Dale, dale Porque quería llegar a 150 puntos, pero me faltan dos partidos Seis horas después Bueno, ¿ustedes cuantos puntos tienen? A ver, yo tengo re pocos Ah 88 54 Yo me quedo con probación y dos, creo Pero antes te compraste algo más, o no? Si, me compré Me compré el gorrito Ah, fiel Y las ruedas, no? Si, las ruedas Y un huevo dorado Ah Igual creo que me la juego al todo por el todo y tiro Un huevito Un huevito De la shit Si, por eso, yo no sé si me quedan dos partidos juntar y compro el último huevo que queda, pero... Me pierdo las ruedas de Magdalena Las quería Nunca las voy a usar, pero al menos Ya no Te pegaron Ah O Mirá vos como me pasé Uy perdón Jay Jay no me deja tirar la sopa, pa que onda que tengo que estar al lado de la pelota boludo Nooooo ¿Qué pasó boludo? Mira ¿Viste como tiró la sopa pa ahí en ahí? Sí, no sé como... Yo tiré el gancho Nooooo ¡Eso se atajan! ¡Eso se atajan! ¡Fue el trucho! Era gol ese Dios mío boludo Tienen todo, tienen el hielo y tienen la sopa pa después para sacarla ¡Déjate de joder! ¡Hola sosis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien guacho! ¡Fangil! Uy ese está usando el Animus A ese bando no lo veo al auto ese Vale la Ferrari La Fórmula 1 va ¿Pase? Ahí la dejé en el lugar Tengo guante ¡Dah! El guante no le saca la pelota No le hace nada boludo Yo también le pasé con el Imam boludo Y no... Vale A nosotros nos pasa eso y vuela la jet la peli Vuelta Vuelta... Vuelta no entiendo boludo Como es que se me... Mirá La agarré con la sopapa boludo Re fuerte Si Cualquier cosa boludo Es imposible aquí Metela, metela bro, metela, bien, la congelé ahí porque la estaban sacando, mira, ahí le metí el hielo. Ahí ya se quedó mal. Buena, buenísima. No, pateé la mierda aún ahí. Toma. Todo picanteando. Oh, el Shaito, bien. Tenis, hijo Nooo De la nada, Tomás No, no, porque vos ponías al principio, bolida Ah, ahí está. Si, la partimos, ya está. De que es de PC no no nos podemos fechear ahora no nos podemos fechar ahora tengo los pinches dale dale ¿qué pasó ahí boludo? vale, usaron el oso la sopapa no te puedo creer boludo la reversa de reversa no chismito no entró anda la concha de tu madre le metí un guantazo boludo cualquiera mira le pido la piña y el chon la desvía igual uuuuuh ahi han pagado para ser imán no hijo de puta eso se está chocando no, no, no te puedo creer cualquiera, como entró ese un hijo de puta me estaba chocando dentro del arco mira ese, el casiga ese de mierda pero mira ese, lo choqué ahí si cual no 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Era un golazo! ¡Una cuncha de su madre! ¡Buena! ¡Tiene el barco en el mío que tiene el barco, eh! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, bro! ¡Sí, bro! ¡La congelaron, chabón! ¡Cuál quita, viste! La habían congelado re bien encima ¡Mirá si no iba la pelota y la congelaba, chabón! ¡Qué malo! ¡Porque a veces soy Dioseleste! ¡No, te desviabas, viste! ¡Para festejar antes del tiempo! ¡Sí, sí, por eso! ¡Puta madre, tío! ¡Mirá! ¡Golos! 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 ¡Jajaja! ¡16 globos! ¡Me falta! ¡Mirá! ¡Saca el Ronin en... Tienda atastada! Uy, a mi me lo dio hace dos partidos. Por dos puntos no me alcanza, que... Yo meto uno más, ese van, no? Ustedes? Dale, no, yo uno más meto Ah, dale, si, si Uy, que perdí Lo hicieron los oíditos, la puta madre Voy por el huevo de oro, eh? Uy, no También quiero otro, pero Es que es el último que queda, dije, ya fue Me va a tocar una jet, seguro que no Yo compré uno solo, boludo Hiciste bien, yo abrí cuatro y... La mierda Nada, se acuerdan que yo en el evento anterior saqué Hellfire, boludo Si, mal Un saludo, que me lo hiciste, bebé Lo hiciste, bebé O lo hiciste con la pincha eh no me chocó tutti me quedé sin miedo yyyy bueno y feliz no la mia la mia a ver a ver sate loca sate loca ss 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 No, boludo, como nerfearon las sopapas en este juego, tenes que estar re cerca de la pelota Si, a mi me pasa que, mal, me tengo que acercar a Randal Y la piña también la renarfearon Ah, no, eso no me di cuenta Pero, a mi ahí se piensa que meto la piña, boludo, y se mueve casi la pelota Si No No Pensé que le pegaban por eso, no? ¿Ves? Ahí le pegué con la piña, boludo, y se mueve casi Man Ahora Bien Bien Tengo pinche pretensión Me enchufo a la mierda Uh No, boludo, perdido, siempre me relajaban eso Bien Bien Ok, guacho, guacho Esa madre Buenísimo Uy Lo re engancharon Me quería pegar ahí a la pelota Lo recagué Golazo Golazo Buenísimo Este pedazo de oro Que bien que lo enganchaste Uy, puso algo que es que lo censuraban Uy Bah Uy Uy Buenísimo Lo pague el ataque si se la atajé Nooo Carajo Naaah No te puedo creer Aprovecha el loot No llevan No Nooo Como me la saca Anda la mierda Me la congelar Hijos de puta Justo iban a traer hielo para sacar Me iba solo Uhhh Uhhh pase Nooo Nooo No me la clavo mal Sacala Eric ¿Qué? No Estiré con el guante chabón también Y no lo... Me ganó en fuerza Si Si bro Si bro Que bien este partido Lo cambié ahí justo a uno Que te iba... Jajajaj Con ese Uy 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 Bien Bien Se caliente el otro Jajajaj Musculitos en gris Que carajo la tengo en todos los juguetes a esa rueda del horde El auto en rojo Toma una pulita Toma una pulita Que le puse Se cerra el orto Un acalco del orto No me tocó Para el break out encima que no lo juego No lo uso ni el T Es normal Si Chum... Me voy guachas eh Voy a ver community Dale Abrazo El capitulo El capítulo de... El que hago la parro Abrazo guachas Abrazo guachas Abrazo